Latinos por Abascal, Latinos por Abascal Por una España grande vamos a votar Latinos por Abascal, Latinos por Abascal Por una España grande vamos a votar Por el trabajo, por la seguridad Por una España grande vamos a votar Por lo que importa, por la libertad Por una España grande vamos a votar